Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por la tarde de este lunes, el gobierno de San Luis Potosí confirmó la prevalencia de nueve incendios forestales activos en la región de la Huasteca y zona media de la entidad. Una persona falleció a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono, producto del fuego. 337 habitantes han recibido atenciones médicas. Ocho presentaron afectaciones en las vías respiratorias, pero se encuentran estables. Más de 700 resultaron dañados por las llamas. 20 en Ciudad Valles y 4 en Lagunillas, informó el gobernador Fernando Toranzo. El Consejo Técnico de Protección Civil sesiona permanentemente desde el inicio de los incendios y ha solicitado la ayuda de estados vecinos. Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y el Distrito Federal apoyan con personal especializado, respaldando a los casi mil brigadistas apoyados por varios helicópteros. La Policía Federal participa con 25 elementos expertos en desastres naturales. Algunos problemas secundarios con el abastecimiento de electricidad se han presentado en los municipios afectados. Ahí tenemos algunos problemas con el abastecimiento de agua potable. Se quemaron algunas líneas de conducción, principalmente en estos dos municipios. A pesar de que los nueve incendios activos llevan un 80% de sofocación, la autoridad confía en hacer frente a la temporada de estiaje hasta la llegada de las lluvias. La alerta de incendios prevalecerá durante un par de meses. De manera pasiva, esperando estos dos meses, por supuesto. Hablando de su pregunta, que tiene que ver con el tiempo que se espera controlar, pues está poniendo el máximo esfuerzo el señor gobernador, por supuesto, el gabinete en conjunto con el gobierno federal para hacerlo a la brevedad. El ejército mantiene en operaciones el plan DN-3 para evitar un mayor número de muertes a consecuencia del fuego. La situación de la fauna es así, es imperante que tiene que haber alguna afectación. Hasta el momento la prioridad es la vida humana. En San Luis Potosí, Omar Hernández, Noticias Cadena 3.